Bueno, muy buenos días para todos, muy buenas noches, buenas tardes para todos a la hora que estemos viendo este video. Espero se encuentren muy bien. Como les prometí, vamos a seguir haciendo estas entrevistas con ingenieros exitosos de este país y de la ciudad de Bogotá. La idea básicamente es que podamos escuchar las experiencias de los ingenieros que marcan la parada en este momento dentro de las instituciones públicas y privadas y poder analizar distintos enfoques de la ingeniería ambiental. Como les decía, pues el día de hoy vamos a entrevistar al ingeniero Luis Alejandro Betancur Osorio. El ingeniero Luis Alejandro es ingeniero ambiental, especialista en gerencia ambiental, graduado con honores, con los máximos honores de la universidad donde hizo su especialización y es candidato en este momento a especialista en seguridad y salud en el trabajo. Pues es un ingeniero muy exitoso a nivel del Estado. Como les había dicho, la idea es que podamos ver distintos enfoques. Ya hablamos con un ingeniero de la parte del ejercicio privado, un ingeniero de sistemas de información geográfica y muy enfocado a las ONGs. Y el día de hoy pues tenemos el gusto de hablar con el ingeniero Luis Alejandro Betancur, que él es enfocado muy hacia las instituciones del Estado y hacia los sistemas integrados de gestión. Entonces, muchas gracias Luis Alejandro por acompañarnos el día de hoy. Le agradezco muchísimo su tiempo y su disposición. Buenas noches, buenos días. Muchísimas gracias a usted, Inge, por la invitación. Y pues nada, espero acá poder brindar algo de conocimiento y todo lo que pueda acompañarlos. Excelente. Bueno, quisiera empezar, digamos, esta discusión como lo hemos empezado con los demás panelistas que hemos tenido pues en el canal, haciéndote una pregunta. ¿Cómo ha sido tu desarrollo laboral hasta el momento? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo ha sido, digamos, el camino que has llevado en la ingeniería ambiental desde el momento del grado? Bueno, pues al momento del grado empecé trabajando en una empresa del sector privado, tuve esa fortuna en el área de alimentos. Desde ahí empezó, digamos, mi enfoque a la parte de los sistemas de gestión integrados, específicamente en la parte ambiental. Posterior a esto, entré a la Secretaría Distrital de Ambiente. Allí estuve trabajando más o menos un año, un año y medio en la parte del PREAD, que es todo el programa ambiental empresarial. De ahí salté al IGAC. Me imagino todos conocerán el IGAC. Ahí también estuve apoyando toda la parte también de los sistemas de gestión integrados, en la parte ambiental y también en la parte de calidad. Y bueno, posterior a esto, pues ya estoy ahora en otra institución. Entiendo que en la Secretaría Distrital de Ambiente manejó INGE un tema muy, muy interesante de ciclo de vida, que es bastante novedoso en Colombia y bastante novedoso en la ciudad de Bogotá. ¿Me puede contar un poquito de ese tema? Bueno, sí. En la Secretaría de Ambiente empecé con toda la parte del análisis de ciclo de vida. El análisis de ciclo de vida lo que busca es mirar los residuos de una empresa, cómo pueden entrar a hacer materia prima en otra empresa. Entonces, es como conectar distintas empresas, hablar con las empresas, mostrarles toda esta idea. Toda esta idea no es solo, digamos, hablar, sino que también tiene una parte, un enfoque muy matemático. Entonces, lo mío era hacer capacitaciones sobre el análisis de ciclo de vida o el cradle to cradle y mostrarles todas las ventajas que tiene esto, ya sea tanto económica, financiera y por la parte de responsabilidad ecoempresarial. Qué chévere. Quisiera saber, en este momento, ¿dónde está trabajando? ¿En qué institución? Bueno, en este momento estoy trabajando en la Dirección General Marítima. Es una empresa del Estado, es una empresa de carácter militar. Allí estoy trabajando en el área de planeación estratégica, directamente en la parte de la gestión ambiental. Y en este momento soy el encargado de la parte estratégica ambiental a nivel nacional. ¿Y qué hace un ingeniero ambiental en un área, digamos, estratégica? Según entiendo, entonces, está en el componente estratégico de la Dirección General Marítima, digamos, al nivel de la generación de estrategias y de alineamientos, pues, para el funcionamiento de la institución. Pero un ingeniero ambiental, digamos, para la audiencia y para nuestros oyentes acá del canal, ¿qué quiere decir trabajar en la parte estratégica de una autoridad nacional desde un sistema de gestión? Bueno, trabajar en esta parte estratégica es mostrarle a la empresa que la parte ambiental no son gastos. Ok. Es mostrarle que la parte ambiental lo que tiene es un enfoque de responsabilidad, tanto hacia afuera de la empresa como al interior de la empresa. Entonces, es mostrar más allá de esta idea de que, ay, no, ahorremos agua, ahorremos residuos, no consumamos tanto papel, es ir un poco más allá, es mostrar cuáles son los beneficios que tiene para la empresa, es mostrarle cuáles son los beneficios que tiene para las personas, es dar lineamientos, es decir, uno tiene que tener la capacidad, tiene que tener la potestad de decir a las unidades regionales, a la sede central, hey, chico, vamos a hacer esta campaña, queremos que tenga este impacto, se va a realizar de esta manera. No es simplemente, vamos a ahorrar agua ahí, mostrar dos pajaritos ahí, no. Decirles, vamos a ahorrar agua, vamos a colocar contadores de agua, vemos que se presentó un incremento, qué fue lo que pasó, por qué pasó, vamos a hacer un análisis, vamos a ir un poco más allá. Y mostrarle a la gerencia, allí lo llamamos a los capitanes, cuáles son las ventajas de toda esta parte ambiental. Qué chévere. Quisiera saber una cosa, y es una pregunta que, digamos, es muy base para los ingenieros ambientales que trabajan en áreas estratégicas y en ingeniería. ¿Es lo mismo un ingeniero ambiental que un ambientalista? Uy, no, 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 nunca. A mí el término ambientalista, digamos, me parece, digamos que me puede llegar, digamos, a molestar un poco porque el ambientalista es como ese, el muchacho maluco, pues, que abraza árboles, rescata perros, no come carne, no, 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 no. No, usted va a explotar el canal con ese comentario. No, 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 qué pena y qué pena para los chicos. Pero nada, un ingeniero ambiental se debe caracterizar por eso, por mostrar estrategias, mostrar soluciones. Claro, es importante el hecho de cuidar el medio ambiente, es importante el hecho de tener responsabilidad por el ambiente. Pero debe ir más allá de ese discurso, debe ir, vea, tenemos que hacerlo por esto, por esto y por esto. ¿Cuáles son las ventajas desde la parte matemática, económica, social, ecosistémica? Pero no es simplemente decir, ay, no, 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 no más árboles. No, no, no. ¿Por qué se debe hacer? ¿Cómo se debe hacer? ¿Es necesario hacerlo? Busquemos más estrategias. Pero un ingeniero ambiental se debe caracterizar por tener un espacio holístico, escuchar todas las partes y dar una estrategia muy concreta o una serie de estrategias concretas. Y el ambientalista, como lo conocen, es no botar el papelito, pero ¿cuál es tu discurso? Claro. Cuéntame un poco más. A mí me gusta el tema, digamos, cuando escucho el ambientalismo, me parece que es algo necesario, sin embargo, es importante que los estudiantes de ingeniería ambiental se separen de ese ejercicio un poco y comiencen, digamos, a enfocar la ingeniería, como lo dice el ingeniero Luis Alejandro, y es que una cosa es ese sentimiento, digamos, de en redes sociales apoyar temas de páramos, apoyar temas de reciclaje, que nosotros estemos, pues, enfocados a eso. Pero en realidad entender que nuestro trabajo va más allá y es un tema, como lo dice el ingeniero Luis Alejandro, es un tema cuantificable, es un tema de indicadores, de estrategias, de gerencia y de tomar decisiones técnicas sobre los impactos ambientales. Estoy absolutamente de acuerdo. Digamos que sé que el ambientalismo, pues, es un movimiento importante en el que se apoya la ingeniería ambiental hasta cierto punto, pero entender que nosotros los ingenieros ambientales somos otra cosa. Es decir, usted puede ser ambientalista, pero si es ingeniero ambiental, pues, tiene que trabajar desde la técnica. Inge, yo sé que le ha ido muy bien, gracias a Dios, con esta carrera y en estas secciones estamos entrevistando solo personas que, o personas que les va muy bien con esta carrera para que los chicos se motiven. Hay una frase que a mí me genera mucho, mucho escosor, digamos, y es que dice la gente que esto ya no da plata, que los ingenieros ambientales no ganan nada y que nosotros estamos, mejor dicho, mandados a recoger, que el campo se acabó, que aquí no hay nada que hacer. Yo quisiera saber, usted como ingeniero, digamos que evidentemente le ha ido muy bien, ¿qué opina de esa frase? ¿Usted qué opina de la gente que dice eso? No, pues, digamos, me da mucha curiosidad, me parece curioso porque de esta carrera se vive y se vive muy bien. Yo mantengo a mi familia, viajo, trabajo en campo, trabajo con comunidades, hago inversiones sociales y no, el ingreso, digamos que cuando uno está en esta carrera tiene la posibilidad de estar en muchos campos. De darte gusticos. Entonces, no solamente uno se centra a trabajar. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo como contratista del Estado, yo he tenido dos y hasta tres trabajos y por cada uno tengo mis ingresos y pues no es por nada, pero cuando tengo vacaciones me puedo dar algunos gustos. Entonces, no, me parece muy curioso porque esta carrera tiene mucho campo, hay mucho de dónde cortar y cuando uno es un buen ingeniero que demuestra buenos resultados, uno deja de buscar y lo empiezan a buscar a uno. Excelente. Entonces, llega el momento donde uno empieza es como a ampliar todo este campo, pero no, 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 afortunadamente se vive y se vive bien. Ingeniero Campo, hay una cosa que es importante y es que hemos hablado en algunos momentos con otros ingenieros que enfocan la carrera hacia una parte técnica, digamos hablando de, pues del área, por ejemplo, gerencial o de gerencia ambiental, que usted también tiene una especialización en gerencia ambiental. Otra persona que ya nos habló habla de los sistemas de información geográfica. Usted ha enfocado la carrera en general a los sistemas integrados de gestión y en este momento a salud y seguridad en el trabajo y sé que le va muy bien al respecto. He escuchado, pues, también esos términos que dicen que la salud y la seguridad en el trabajo es un campo que no es rentable y evidentemente eso no es cierto. Entonces, quisiera que usted me amplíe un poquito la información de por qué tomó la decisión de estudiar salud y seguridad en el trabajo y por qué es exitoso con eso. Bueno, para empezar, me han encantado los sistemas de gestión ambiental, me parecen todo lo relacionado con ambiental, seguridad y salud en el trabajo, todo lo que tiene que ver con la CISO. Es algo que para las empresas se vuelve un requisito, una necesidad para las empresas que se quieren certificar o que quieren ir un poco más allá, estandarizar procesos o dejar procesos a posteridad. Esto lo hacen mucho las empresas, es para que la información no dependa de una sola persona. Y bueno, porque me quise ahora enfocar además de la gerencia, es decir, conocer los costos ambientales a la seguridad y salud en el trabajo, porque uno como ingeniero ambiental siempre tiene que estar buscando más. Entonces vi que muchas empresas estaban generando la necesidad de tener seguridad y salud en el trabajo y ambiental. Entonces dije, bueno, vamos a profundizar en esto y la seguridad y salud en el trabajo se volvió también una necesidad para las empresas porque un accidente es costoso para las empresas. No tener una gestión, no tener un EPP que es un elemento de protección personal, no tener un plan de riesgos, una identificación de aspectos, impactos ambientales que va asociada también con la parte de seguridad y salud en el trabajo, puede acarrear costos económicos por un descuido, por un accidente, por una materialización de riesgos. Entonces, yo siempre vendo la idea de todos los sistemas para beneficio económico y para posteridad de conocimiento de la empresa. Entonces, nada, lo hice simplemente para ampliar un poco más mi campo de labor y porque es una carrera que en este momento muchas empresas requieren. Ya las empresas están dando cuenta que pensionar a una persona, que tener un accidente dentro de sus instalaciones, que generar, digamos, una demanda es mucho más costoso que generar una buena acción. Claro. Unas capacitaciones, comprar buenos elementos de protección personal, hacer planes de riesgo. Entonces, es costo-beneficio. Ok. Quisiera, digamos, para ir concluyendo nuestra conversación y no quitarle más tiempo, sé que en estos horarios en los que conversamos es difícil para usted que está bastante ocupado, pero quisiera saber qué le pudiera recomendar a los estudiantes de ingeniería ambiental que quieren ser exitosos con esta carrera, que quieren tener posiciones y cargos interesantes, que quieren estar en instituciones retadoras como la Dirección General Marítima, que digamos que fuera de cámara, pues usted me comentó un poquito de que es un tema pues que se sigue moviendo con el tema de las playas, con el tema de las restricciones a buques que entran a Colombia, es un tema pues muy interesante y pues es un cargo retador, el cargo que tuvo en el IGAC también pues en el Instituto Geográfico Agustín Codá ha sido una institución súper interesante en la Secretaría Distrital de Ambiente, usted hizo cosas muy bacanas con el tema del ciclo de vida y el Pride, entonces me gustaría que usted, que ha tenido ese recorrido tan chévere y instituciones tan interesantes, tan retadoras y puestos tan bacanos digamos por hablar en términos coloquiales, ¿qué le pudiera recomendar a los estudiantes que quieren hacer lo mismo? Bueno, lo primero que uno como estudiante debe hacer es mostrar calidad, cuando uno tiene calidad en sus entregables, en la tarea que realiza, en estar pendiente de cuáles son los requisitos del cliente, sean internos o sean externos, esto va a generar un valor agregado, también estudiar, estudiar muchísimo, por ejemplo, yo pasé la Secretaría de Ambiente que es una entidad de Bogotá, pasé al IGAC y en el IGAC tener que manejar cartografía, pues uno dice como, ¿qué es esto? Nada, estudiar, investigar, preguntar, estar siempre en constante investigación, ¿sí? Ahorita la, pues hay un recurso muy importante que es el internet y uno por internet encuentra muchas cosas y no tenerle miedo también a la carrera, entonces, por ejemplo, no, es que yo en la universidad nunca vi planes de tratamiento de aguas residuales, bueno, no importa, vamos a estudiar, yo conozco los conceptos, tengo que estudiar, ahora bien, mucha gente dice que trabajar con el Estado es tema, digamos, de cuestiones políticas o algo, no, estoy totalmente en desacuerdo de eso, cuando uno conoce gente como les dije anteriormente, a uno ya lo empiezan a llamar, eso no le dicen, hey, yo conozco un chico muy bueno en la parte ambiental, traigámoslo para acá, entonces, cuando uno vende, hace las cosas con calidad, créanme que van a tener mucho trabajo y estudiar, leer, o sea, si a uno le mandan a leer dos documentos, tres artículos, vamos a leerlos y si están en inglés, si yo no sé inglés, los traduzco, me las capoteo, si yo no sé de un tema, también tengan ustedes, por ejemplo, yo no me las sé todas y puedo consultar con el profe en este momento y decir, hey, profe, usted de casualidad conoce sobre residuos peligrosos, él me va a decir, sí, yo sé, ok, por favor, me puede dar una charla, una capacitación, cuánto me cobra por eso y hagámosle, o le tengo este proyecto, se le hace a este proyecto, entonces también, uno no está solo en comunicarse con demás profesionales y estudiar, lo más importante es estudiar y generar productos de mucha calidad, que si hay que trasnochar, hoy trasnochamos, pero mañana paseamos, entonces, estar ahí muy pendiente. Excelente, ingeniero Luis Alejandro, le agradezco muchísimo por el tiempo que se tomó para participar, pues, en este canal y en este apoyo que estamos haciendo, pues, para todas las personas que están pensando en estudiar ingeniería ambiental y que, pues, que tienen distintas ideas sobre los campos que se están, trabajando, le agradezco muchísimo su tiempo. No, a usted, Inge, muchísimas gracias y en lo que les pueda colaborar con el mayor de los gustos y muchachos, estudien mucho y cualquier cosa, ahí estoy presente para próximas invitaciones. Muchísimas gracias a todos los participantes del canal, muchísimas gracias por estar pendientes, pues, de las, pues, de los videos que estamos cargando, la idea es que aprovechen este video, cualquier pregunta que tengan la pueden dejar aquí en los comentarios, también acuérdense, como siempre les digo, de suscribirse si no se ha suscrito, activar la campanita pues para que podamos seguir subiéndole los videos de los profesionales que vamos a entrevistar, dentro de poco vamos a tener pues más entrevistas así de interesantes como la del ingeniero Luis Alejandro. Entonces, les agradezco mucho, feliz tarde, que estén muy bien, chao, chao, gracias. Hasta luego. Hasta luego.